Luis Castillo, él sí fue a Manhattan, él sigue en Manhattan Rafa, está con Diego Reyes y con Héctor Moreno que han ido de visita a la Empire State, no tenían maldita la cosa que hacer y se fueron a ver en un día que además tampoco ha sido así como que muy claro para ver los, para ver el Skyline. Adelante Luis. Gracias Gerardo, qué gusto saludarte aquí desde el Empire State en donde esta tarde tanto Héctor Moreno como Diego Reyes visitaron este mítico edificio de la ciudad de Nueva York, aprovechamos para platicar con ellos con respecto a la convocatoria de los jugadores naturalizados a la selección nacional y si hay que exigirles algo extra al Chaco Jiménez y a Damián Álvarez. Yo creo que sería poner una presión extra a los jugadores, si están aquí en la selección es porque lo han demostrado en su club, es porque tienen la calidad necesaria para poder estar aquí y nada de extra, yo creo que todos, el estar aquí en la selección ya vienes tú dando un extra en tu club y simplemente tienes que hacer lo mismo lo que haces en tu club aquí en la selección para poder rendir y poder acoplarte. Tenemos la oportunidad ahora de empezar a sumar en cuanto a confianza, en cuanto a unión de grupo porque han venido cosas muy adversas en los últimos meses, así que el equipo está consciente de ello y esperemos empezar desde el miércoles a hacerlo de la mejor manera. Por algún momento sigue siendo jugador del español y estoy muy contenta. No tienen ninguna presión, creo que ellos ya han demostrado lo que son capaces de hacer, tienen mucho talento, tienen mucha capacidad para ayudar a este equipo y bueno, cualquiera que ayude a la selección y que se preocupe por México es bienvenido a este gran equipo. La selección mexicana llegará esta tarde aquí a Nueva York y mañana entrenarán en las instalaciones del Red Bull Arena. Gerardo, muy buenas tardes, regreso contigo. Gracias Luis. Gracias.